Muy buenas noches, hemos tenido una muy buena conversación sobre los grandes temas políticos, económicos, las grandes obras, el destrabe, las prioridades sociales, por ejemplo una que me han recordado los amigos del APRA es que todavía el Perú no está 100% electrificado, luego hemos hablado también de las cárceles, el bloqueo de celulares, en fin, ha habido muchos temas muy puntuales y temas más generales como el apoyo a la educación y a la salud pública, a las pensiones. Yo me siento muy contento con esta reunión, vamos a seguir hablando con las principales bancadas del Parlamento a través del diálogo nacional y en conversaciones individuales y saludo la colaboración que ha mostrado esta reunión. ¡Gracias!